MÚSICA. MÚSICA. ESTÁN ESCUCHANDO EL NUEVO SENCILLO DE SHAKIRA QUE LO LANZÓ HOY OFICIALMENTE, SE TITULA ME ENAMORÉ Y ES UNA CANCIÓN DE AMOR Y DEDICADA A SU ADORADO Piqué, ES UN TEMA INSPIRADO EN LA NOCHE QUE LA COLOMBIANA Y EL ASTRO DEL FÚTBOL SE CONOCIERON, ME ENAMORÉ VA DEJANDO PISTAS DE CÓMO FUE ESE PRIMER ENCUENTRO MÁGICO ENTRE AMBOS EN DONDE ADEMÁS SHAKIRA CUENTA LO QUE MÁS LE GUSTA DE SU PAREJA COMO LA COSA BONITA, LA BOJITA Y POR SUPUESTO LA BARBITA QUE ES UNA COSA DE LAS COSAS QUE CONQUISTÓ A LA COLOMBIANA. YO NUNCA LE HE LLEVADO DOCTORES A UNA MUJER.